Diego Bolaño, Selección Nacional Sub-20 de Guatemala. Bueno, Diego, regresas a los entrenos acá en esta semana importante, sobre todo para lo que se viene a corte y a mediano y largo plazo. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, regresé el jueves, creo, en la tarde, y ya con mucha ilusión de venir aquí a entrenar, a hacer lo mejor que pueda para ganarme un puesto para estar en ese premundial. Y nuevamente a pelear por un puesto porque dicen que acá se ganan los puestos, Diego, en los entrenos. Sí, sí, hay que dejarlo todo en los entrenos para poder rendir bien a la hora de los partidos. Y creo que el profe nos dejó claro que tenemos que dejarlo todo aquí, entrenar lo mejor que sabemos hacer para poder ganarnos ese puesto que tan ansiaba. ¿Puede ser este para vos? Ahora sí, ¿a oficialmente quiere ganar? Sí, la verdad es que gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder ir allá. Y pues muy contento de estar con el club y de seguir mejorando. ¿Qué jugú destacar de tus primeras instancias ahí en la Argentina? Sí, yo creo que los porteros tienen muy buen juego de pies, que hay un ritmo de juego muy bueno y que los tratan muy profesional desde pequeños, gimnasio, táctica, videoanálisis, etc. ¿Y sobre todo eso ahora también aclimatarse porque el clima ya es duro? Sí, no, pero eso es lo de menos, uno se adapta rápido al clima, si es a lo que estoy acostumbrado aquí pues. Ya, Diego, ahora contarnos, se vienen competencias importantes, el premundial que es lo más importante, lo que apuntan todos a quedarse en ese listado final, porque todavía no hay esa lista final. Sí, yo creo que ese es el objetivo ahorita, el primer objetivo es lograr quedar en esa lista, para ya después poder ser titular, y pues obviamente con el objetivo de todo el equipo, que es clasificar a ese tan ansiado tercer mundial de la sub-20. ¿Cuatro porteros para tres posiciones? Bueno, menos ahorita cuatro, o sea, aún falta en el caso de rutina, si está reñido el lugar ahí en la portería. Sí, yo creo que tenemos muy buena competencia, pero lo importante es que la competencia sana y que todos queremos ganarnos ese puesto siendo íntegros y ayudando a los demás para mejorar todos. ¿Qué les ha hecho técnico, sobre todo en esas instancias que ya está por finalizar ese tema de preparación? Pues nos dijo eso, de que él va a vernos a los cuatro porteros y que tristemente tiene que salirse uno, pero que luchemos los cuatro por el puesto y nos está mentalizando desde allá para clasificar a ese mundial y para ganar los partidos importantes. ¿Y no solo a la portería, se están buscando quedarse en ese listado final? Sí, no, creo que la competencia está en todas las posiciones y creo que eso es bueno porque quiere decir que todos están en un buen nivel y que la lista va a estar complicada, pero que los mejores que se queden va a ser por algo bueno. Gracias.